Superbigote y sumando de acero, un dibujo animado rinde gloria al presidente venezolano Nicolás Maduro y como Clark Kent, se transforma en superhéroe para enfrentar a los enemigos de Venezuela. Las iniciales S.B. en alusión a Simón Bolívar, el principal símbolo casi religioso de la política venezolana, están plasmadas en el pecho de la caricatura. Además lleva un casco de construcción con la bandera nacional, así como una mano y antebrazo de acero. A 10 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez, Maduro, ungido por su antecesor, sigue la estrategia de propaganda y el culto a la personalidad para inflar su popularidad. No, no hay menos Chávez que Maduro, sigue habiendo Chávez, porque Maduro es Chávez. Maduro es hijo de nuestro comandante eterno y él pues está allí presto cumpliendo la tarea que le dejó nuestro comandante Chávez como hijo de la revolución, como hijo de Chávez y guardián de nuestro proceso revolucionario. Ahora cuando se alejan de los postulados del socialismo del siglo XXI, la figura de Chávez si no desaparece, porque no puede desaparecer en un país aficionado del culto a la personalidad, se coloca en el rincón del altar. Está en el altar, pero no en lugar céntrico. El lugar céntrico lo reemplaza el sucesor, que en este caso es Maduro. Según una fuente cercana al proceso creativo, Superbigote fue encargado por la propia presidencia venezolana en 2021. La idea era convertir a Maduro en un héroe que lucha en la guerra contra el imperialismo y los problemas del país. El villano en la historia es un rubio enmascarado en la Casa Blanca. La imagen del personaje está muy presente en gorras, camisetas, en murales en plazas de las ciudades venezolanas y se vende como muñeco a 15 dólares, casi tres veces el salario mínimo. El madurismo es una evolución del chavismo. ¿En qué sentido? En que entendió por sus propios medios que algunos de los elementos más restrictivos de las políticas económicas del chavismo tienen no que disminuir, sino que evolucionar de tal manera de mantener el control. La economía de Venezuela mostró signos de recuperación en 2022, tras nueve años de una profunda crisis que provocó una contracción del 80% del producto interno bruto y una hiperinflación que diluyó el poder adquisitivo y llevó a unos siete de los 30 millones de habitantes del país a migrar por mejores condiciones de vida. Obviamente es un sistema de economía controlada y de un sistema político y sociológico básicamente que busca la sumisión a través de las prebendas, de una exacerbación del paternalismo, de una necesidad muy grande de apoyarse en el estamento militar para mantenerse en el ejercicio del poder. El gobierno culpa normalmente de la situación a las sanciones de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.